bueno Apple acaba de lanzar macOS 13.2 y para actualizar vamos a dirigirnos a preferencias de sistemas y aquí vamos a irnos entonces a autorizaciones disponibles vamos a saber que nos va a salir aquí la nueva versión 13.2 una vez que la vemos ahí vamos a proceder a actualizar se va a ser cerca de 5 gigabytes esta nueva actualización que han sacado hoy bueno déjenme quitar aquí las cosas que ya no quiero actualizar esto ahora mismo no me hace falta aquí lo están viendo están viendo que tengo 12 macOS Aventura 13.2 aquí les explica más o menos qué es lo que ha salido qué es lo que han añadido yo de todas formas este vídeo les voy a poner las cosas básicas las cosas más importantes no voy a entrar mucho en detalle para no hacer el vídeo muy largo y bueno aquí ya pueden leer básicamente lo que han cambiado han cambiado algunas cosas con la búsqueda del mensaje han cambiado también la opción de cursores en participantes para las notas esto es para trabajar junto con otras personas y ya también han arreglado el book de reproducción de sonido de la aplicación buscar además además de eso bueno ya vamos a instalar y va a comenzar a descargarlo en mi caso yo lo tengo descargado ya por eso no no va a proceder a descargarlo en su pc si no tienen descargado él va a comenzar entonces a descargarlo yo lo voy a clicar reiniciar y ya él va a comenzar la instalación bien lo primero que han lanzado ha sido además de lo que acaban de ver ha sido un protector de pantalla o nuevos fondos de pantalla para eso pues nada vamos a ajuste del sistema en ajuste del sistema vamos a fondo de pantalla y el fondo de pantalla a ver que hay aquí donde dice escritorio claro y oscuro han puesto dos nuevos han puesto este verde que está guapísimo y han puesto este morado que recuerda un poco el teléfono es decir el color del iphone vale bueno eso lo primero que ellos han añadido aquí escritorio claro escritorio oscuro dos nuevos fondos de pantalla los otros nuevos que han puesto es si vamos aquí a opciones vamos a la pala y van a ir a contraseñas y seguridad y aquí van a ver que han añadido también una cosa que se llama llaves de seguridad esto estaba en la beta para los que no lo saben pero bueno ya estaba en la beta y si damos clic en añadir nos va a atraer a esta pantalla y la java de seguridad creo que son de java de seguridad pues aquí se lo explica aquí les explica lo que es viene siendo son comunes unos kits son unos o unas llavecitas que se conectan a la pc a través de otra mesa en el teléfono a través de nfc y aquí pues va a ser como una autentificación extra para poder acceder a su cuenta de icloud si tienen antes normalmente se hacía con doble identificación no el teléfono y demás ahora también tienen esto que como esto ya es imposible completamente obtener acceso a vuestro a vuestra cuenta vale eso es lo que ustedes saben que se centra mucho en la seguridad y aquí es un grave es un gran ejemplo más de que ahora sí ya están como en otro nivel el nuevo cambio que han añadido otro más es decir van a ir a opciones van a ir entonces a nuestro usuario van a ir a icloud y en icloud van a entonces a ver aquí vamos a darle clic a icloud en icloud al final van a ver que han añadido también aquí la protección de datos avanzada esto ya estaba estaba disponible esto lo que hace básicamente es encriptar toda mi información que está en la nube ahora por supuesto aquí nos pide la contraseña yo no lo activado todavía lo voy a activar esto es importante porque por el hecho de que toda esta información que estaba guardada en icloud además estar segura en el servidor de apos va a estar entonces ahora encriptada y ni siquiera para poder saber de qué es lo que hay básicamente es lo que hace de nuevo esta actualización ha sido mucho más centrada en la seguridad que en otra cosa pero ahora ha sido lanzada para todo el mundo es decir estaba simplemente disponible en eeuu y canadá creo ahora la han añadido también al resto del mundo y bueno además de eso también ha sido lanzado ios 16.3 y también ipad o es 16.3 así como watch o es 9.3 son para los dispositivos que son compatibles ahora mismo yo estoy corriendo magos aventura 16 madre mía 13.2 en mi en el primer macbook compatible es decir el modelo inferior compatible de los macbook pro que es el macbook pro 2017 y verdaderamente el rendimiento es mucho inclusive mejor que en otros en otras acciones de mac os es decir que en cuanto al rendimiento no se ha perdido nada de hecho se ha ganado el rendimiento yo subí hace poco también de hecho unas fotos en twitter pues si no me siguen en twitter síganme en twitter que estoy subiendo fotos y autorizaciones de lo que estoy haciendo ahí subí una foto comparando unas imágenes comparando el rendimiento de este mac del 2017 comparándolo con el rendimiento en high sierra y comparando el rendimiento en ventura que en ventura es incluso mucho más rápido así que nada eso ha sido todo un vídeo rapidito eso es lo nuevo lo básico para lo demás para no ocupar mucho tiempo ya saben nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima